¡Hola! ¡Muchos gustos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caso Encerrado. Como dijo un filósofo norteamericano, ¡Ay! Ella no está enamorada de mí, no, no, pero le gusta como yo le doy, sí, sí. Veamos de qué se trata este caso. ¡Que pasen los litigantes! Yo le quiero decir a mi hermana lo que todos saben, pero nadie se atreve a decir. Esta es la vida que me tocó y tengo que seguir adelante, aunque yo no sea feliz. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Luis Doctora, pero todos me conocen como Lucho. Ah, mira, qué bien. ¿Y cuál es el tuyo? Me llamo Zoila. Bueno, Lucho, dime cuál es tu demanda y qué es lo que tú exiges para resolver este caso. Yo creo que mi hermana se convenza de una vez por todas que el hombre que tiene a su lado no le conviene. Doctora, yo ya estoy grande, él no tiene por qué meterse en mi vida. Por una razón muy simple. Me da lo mismo. Tú eres mi hermano mayor, pero yo ya soy una mujer adulta. Que no la repete. Deja de tratarme como una niña, porque soy tu hermano mayor. Purta. ¡Por favor! Perdón. Compórtense como gente adulta. Henry, llévale unos pañuelos a ella para que se sequen las lágrimas. Gracias. Lucho, ¿por qué crees? ¿Y cuáles son tus razones para que ella deje a ese hombre? Mire, doctora, el asunto es el día. No me lo digas a mí. Díselo a your sister. A tu hermana. Díselo a ella. Tú lo entregaste todo y no recibes nada. Él borró tu sonrisa que iluminaba cada mañana. No supo darte amor, amor, amor. Para dejarlo no sientas temor. Para ella es muy tarde. No te sientas culpable que fue el cobarde. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Vuelva a tu currícula. ¿Tienes algún testigo? Sí, doctora. Que pase el testigo. Rigio. Baila amor, que no quiero verte sufriendo, ni llorando por un hombre que no merece tus besos. Y mil canciones yo te escribo pa' que entiendas, que el amor es solo cariño y no guerra. Y esperando que algún día tú comprendas, y te saque de los ojos esa venda. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Tú lo entregaste todo, y no recibes nada. Le borró tu sonrisa que iluminaba cada mañana. No supo darte amor, amor, amor. Para dejarlo no sientas temor. Para él ya es muy tarde. No te sientas culpable que en el cual comandó. Y hoy, no quiere que te traigan flores. Una mirada pa' que te enamores. Chocolates y canciones, de esas que te hablan de amores. Y yo te digo no llores. Mujeres que te traigan flores. Y una mirada pa' que te enamores. Chocolates y canciones, de esas que te hablan de amores. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, déjalo que se vaya. Déjalo, él no vale nada. Déjalo, que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, 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 que la vida es muy buena para vivir con pena. Déjalo, 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 que la vida es muy buena para vivir con pena. Baila amor, que no quiero verte sufriendo, ni llorando por un hombre que no merece tus besos. Y mil canciones yo te escribo para que entiendas, que el amor es solo cariño y no guerra. Déjalo, 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 que la vida es muy buena para vivir con pena.